La noticia sobre la búsqueda de vida en otros planetas no es nueva. Desde hace años se espera encontrar un indicio de vida en alguna parte de los confines del universo. Y ahora astrofísicos de la Universidad de Cambridge creen haber encontrado vida extraterrestre en un exoplaneta. Atrapados en el tiempo. Nicky Madhusudan, astrofísico de la Universidad de Cambridge, tras haber realizado distintas observaciones, cree que podría demostrar la existencia de vida en un planeta fuera de nuestro sistema. El exoplaneta en cuestión es llamado K2-18b y se encuentra a 120 años luz de nuestro planeta. El astro orbita alrededor de una estrella enana fría de la constelación Leo. Este espacio, según las investigaciones, se considera como uno de los más habitables. Sin embargo, el tamaño de K2-18b podría ser un factor en contra de esta teoría. Con 8.6 veces la masa de la Tierra, el exoplaneta cuenta con un interior elaborado. Lo que podría significar la posibilidad de océanos de similar tamaño a los nuestros y una atmósfera delgada. Por lo cual, también existe la probabilidad de que su agua líquida se esté evaporando y escapando hacia el espacio, disminuyendo las expectativas del descubrimiento de vida alienígena. En el 2021, las investigaciones realizadas por el telescopio espacial James Webb revelaron detalles importantes sobre la atmósfera del exoplaneta. Los resultados compartidos por un equipo europeo de investigadores informaron la existencia de metano y dióxido de carbono con muy poco amoníaco, teorizando por primera vez la presencia de agua en el planeta. Sumado a esto, el astro se encuentra a la distancia correcta de su estrella huésped, así como la posibilidad de vida de otro compuesto vital para la probabilidad de vida biológica. Los científicos detectaron gas sulfuro de dimetilo en la atmósfera, un compuesto que solo produce la vida en su entorno. Pero para descartar posibles fuentes no vivas del gas, el telescopio James Webb realiza nuevas observaciones y con ello poder confirmar en algunos meses la posible nueva vida en un exoplaneta. Las nuevas investigaciones acerca del tema están siendo dirigidas por el Dr. Madhusadán. Él asegura que K2-18b es un planeta rocoso con una atmósfera abundante en hidrógeno y grandes océanos con agua. El doctor también comentó sobre las grandes posibilidades que existen de encontrar signos de vida en el exoplaneta debido al descubrimiento de dimetisulfuro, el año pasado. Madhusudán se ha demostrado optimista ante la situación, ya que los científicos aseguran que ningún proceso geológico o químico es capaz de producir el compuesto sin la creación de organismos vivos. Este hallazgo ha dejado por mucho tiempo en shock a la comunidad científica, pero al tratarse de observaciones iniciales, solo se puede hablar de un 50% de posibilidades en ambos lados. El pasado viernes 26 de abril de 2024, se renudó la investigación con observaciones del James Webb durante ocho horas, después de haber concluido los primeros estudios realizados durante un tránsito de 2.5 horas en los meses de enero y abril de 2023. Ahora se estima que estos nuevos resultados de los análisis hechos concluirán en unos meses cuando los datos se hayan estudiado minuciosamente por los expertos. Aunque los resultados de dichas investigaciones indiquen la inexistencia de vida en K2-18b, el astro está ayudando de igual manera a revelar toda una nueva clase de planetas más grandes que la Tierra y más pequeños que Neptuno, llamados subneptunos. Desde hace más de una década, los astrofísicos buscaban la presencia de metano en atmósferas de baja temperatura. Al encontrarse con los datos de metano y la ausencia de amoníaco en este exoplaneta, se propuso la teoría sobre una atmósfera que interactúa de manera activa con agua, convirtiéndolo en un mundo isiánico. El término fue acuñado en el 2021 por el Dr. Madhusudan, para referirse a los planetas que contienen dichos compuestos y agua, siendo un acrónimo de las palabras hidrógeno y océano. Aunque se prevé que este sea un mundo isiánico, los investigadores también han teorizado la posibilidad sobre las altas temperaturas que posee el hipotético océano, imposibilitando el hecho de que éste se encuentre en fase líquida. Debido a esta hipótesis, se publicó un estudio a principios de 2024, donde se planteaba la idea sobre un océano de lava. La supertierra, como se ha pasado a conocer al exoplaneta, es denominada de esta manera por ser más grande que nuestro planeta y más pequeño que Neptuno, contando con un radio 2.6 veces mayor que la Tierra, una atmósfera abundante en hidrógeno y una superficie oceánica. Asimismo, su gran tamaño indica un manto de hielo como Neptuno. Con las recientes búsquedas de vida en los mundos lejanos a nuestro sistema solar, las corrientes de pensamiento en la comunidad científica se han dividido en dos. Entre estas se encuentran aquellos que esperan descubrir mundos rocosos y los que quieren hallar planetas oceánicos. Y estos nuevos estudios enfocados en la supertierra proporcionan una posibilidad de descubrir ambos. El telescopio James Webb ha dirigido sus búsquedas recientemente en los objetivos rocosos, captando un sistema solar cercano del tamaño de la Tierra. TRAPPIST-1 es un sistema que destaca por sus siete planetas similares en tamaño, masa, densidad y calentamiento estelar a los planetas rocosos que posee nuestro sistema solar, como lo son Venus, Marte y la Tierra. Entre ellos se destaca TRAPPIST-1b y TRAPPIST-1c, los cuales son los planetas más cercanos a la estrella enana de su sistema, recibiendo cuatro veces más radiación de lo que nuestro planeta recibe por parte del Sol. Los estudios llevados a cabo sobre ambos astros revelaron que estos mundos rocosos carecen de la existencia de atmósfera, por lo que no serían aptos para albergar vida a comparación de K-218b, mientras que los planetas ricos en agua, como la Supertierra, son mejores candidatos para la búsqueda de vida extraterrestre. Pero para ello, estos mundos tienen que cumplir con ciertas características como una atmósfera rica en carbono, la temperatura, tamaño y distancia de su sola adecuada. La incansable búsqueda de vida extraterrestre es algo que no solo se ha visto en los estudios de las diferentes agencias espaciales y las diversas investigaciones de astrofísicos reconocidos en el medio, sino es algo con lo que la humanidad fantasea desde tiempos lejanos y se ha plasmado en los medios de entretenimiento como cine, libros, videojuegos y series. Llevándonos a las siguientes preguntas, ¿qué hará la raza humana cuando descubra la existencia de vida en otros planetas? Y si la vida en dichos planetas es inteligente, ¿cómo reaccionarían ellos al encontrarnos? Comparte tu respuesta en los comentarios. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo 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 Gracias por ver el video.